¿Qué tal amigos? Les saluda APRaver con una nueva actualización que ya nos sacó Digital Legends y es el Summer Camp 2. Nos traen buenas cosas, nuevos paquetes y algunas armas que ya estaban anteriormente en el juego, que se ganaban en eventos, ahora las pusieron en un solo paquete para que puedan ser compradas. Y si bien que el evento dura 6 días, no se preocupen amigos porque cada semana hay un nuevo premio. La primera semana en la que estamos ahora es el premio de las escopetas, la segunda semana es el lanzacohetes, la tercera semana de los sniper y la última y cuarta semana es el reto final. Les dejo el video, ya saben si les gusta pulgar arriba, esto es solamente un preview y también suscríbanse a mi canal. Les hablo APRaver y los veo en el próximo video con más detalles de este nuevo evento. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!